Bueno, es un partido que es... así se juegan las eliminatorias, con las complicaciones que te da el enfrentar a equipos fuertes como es el panameño que está jugando bastante bien. Creo que el equipo fue inteligente, sobre todo terminando el primer tiempo y iniciando la segunda parte, porque nosotros en principio no teníamos mucho la pelota y eso nos daba como para que éramos más a merced de lo que hicieran ellos y no de lo que nosotros proponíamos. Después creo que con el gol que hicimos, pues un poco de haber tenido más la pelota, pero creo que aún así el equipo hizo las cosas claras, fue inteligente defendiéndose y creo que por esa razón un poco o la situación se da como para que tengamos la victoria. Me parece que fue un equipo inteligente que sabía manejar, supo manejar los momentos que en determinado momento le presentaba a Panamá y después por esa razón se triunfó.